hola amigos del canal muy buenas hoy vamos a ver un sobre premium de este año de adrenalin 2021 ya todos sabemos que este año tenemos 8 cartas de edición limitada que son exclusivas y tan solo se pueden conseguir en estos en estos sobres de las 8 son 8 cartas de edición limitada y 8 cartas del mismo jugador pero son firmadas y vamos pues en busca de la de una de ellas de las firmadas a ver si tenemos suerte en este sobre y nos toca nos toca algunas firmadas aquí vemos el sobre sobre premium 2020 2021 contiene 10 cartas cuatro de ellas especiales como vemos aquí y si vemos por aquí dice cada sobra adrenalin xl premium contiene 10 cartas 10 cartas en cada sobre está asegurada la presencia de cuarto cartón de cuatro cartas de la serie especiales en cada sobre está asegurada la presencia de una de las ocho cartas de edición limitada exclusiva que vienen en nuestro sobre premium con lo cual aquí vamos a tener una carta exclusiva ahora veremos si es firmada o no bueno sin más vamos vamos a abrirla vamos a ver si tenemos un poquito de emoción y vamos bueno vamos a empezar viendo las especiales empezamos viendo las básicas aquí tenemos a chucuece seguimos con rubén duarte munir de sevilla william jose por aquí tenemos a pique y yo feliz aquí tenemos la letra b que ya sabemos que en otro concurso que es uniendo las letras a b y c la mandamos a una promoción y podemos ganar la camiseta de nuestro equipo bueno vamos viendo por aquí tenemos a parejo 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 aquí tenemos parejo edición limitada pues nada no nos ha salido esta vez la firmada aquí tenemos una edición limitada de las ocho que salen en este caso parejo y sin firmar en este caso parejo y sin firmar bueno estas son las cuatro especiales que sería parejo por aquí tenemos a un factor gol jorge molina tenemos el escudo del valencia y tenemos un ídolo inui pues nada esto ha sido el sobre de sobre premio que me ha abierto hoy con lo que no ha salido y de especial de tener en cuenta la de edición limitada que en este caso como he comentado parejo pues nada muchísimas gracias y a veces en el próximo sobre tenemos suerte y conseguimos una firmada hasta la próxima hasta la próxima